La cigüeña, mamá, vete, mamá, lulú. Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y el video de hoy oficialmente estoy en vacaciones. Significa que este canal se va a aprender porque voy a subir muchos más videos más frecuentemente que lo que se ha contestado en el colegio y pues sí, disfruten la temporada de vacaciones de... Pero bueno, en el video de hoy se preguntarán por qué estás tan vestida de Disney. Tengo un saco de Goofy, tengo cada lado Stitch y acá tengo una cachucha de Minnie Mouse. Hoy les traigo mi top 5 de películas de Disney. Me lo han pedido muchísimo y me sorprende lo mucho que me lo han pedido. Entonces por eso lo estoy haciendo. Recuerden que este es mi top. Por ejemplo, ustedes tengan sus propias 5 películas favoritas de Disney. Entonces son las 5 mías. Entonces pues sí, es mi top. Entonces les juro que fue demasiado difícil buscar mi top 5 porque amo todas las películas de Disney. Entonces fue como... Ok, ¿cuáles son las 5 que más me gustan? Pero por fin pude sacar la conclusión de cuáles son las 5 favoritas mías. Y sí, sin más preángulos. Si quieren ver mi top 5 películas de Disney, sigan con el video. Perdónenme, porque la parte de acá está muy oscura, sino que se me fundió un bombillo. O sea, apenas encontré bombillos funcionando y ya casi me fundió. Entonces por eso está un poquito oscuro por allá. Película número 5. Mi película número 5 es Lilo y Stitch. Ustedes saben que yo amo a Lilo y Stitch desde como 1050 cosas de mí. El primero que hice hace rato. Y esa peluche está muy viejito. Ya saben, está como mi primera vez que fui a Disney. O sea, cuando tenía como 3 años. No sé, me encanta como Ohana significa familia. O sea, ahí me pueden poner mil veces Stitch y yo jamás me voy a aburrir. Y no sé, amo Lilo y Stitch con mi vida. Y además es que Stitch me pone tan tiernito. Y además me encanta como el ambiente como hawaiano. También que me dicen mucho a Elvis Presley y el tipo de cosas por las que me gusta muchísimo. Pero ahí, no sé, me encanta Lilo y Stitch. Película número 4 es Pocahontas, que es una de mis princesas favoritas. Y me encanta esa película porque hasta hace poquito me la puse como a analizar, literal. Me puse a analizar la película y me di cuenta que como, no sé, me pareció como que Pocahontas es muy fuerte. Ese tipo de cosas como que es como, no sé, me encanta. Me encanta como lo independiente que es Pocahontas. A pesar de que su crush, su novio no quedó en su pueblo, en su país, lo que sea. Ella sabía que si él se iba y ella se quedaba sola, igual ella iba a estar bien. Que no tenía que depender de ningún hombre. Y pues por eso es que me gusta mucho, porque Pocahontas siempre he sido como muy fuerte. Sí. No fuerte en el sentido de, sino fuerte en el sentido de, sé que voy a estar bien, pase lo que pase. Entonces pues sí. Y película número 3 es mi princesa de Disney favorita, si es que cuenta como princesa. Es Mulan, me encanta Mulan. Es como mi princesa favorita de Disney. Y todo el mundo es como, ¿por qué te gusta tanto Mulan? Es que me gusta mucho Mulan porque también sacrificó como hasta su vida por su papá, por su familia. Y también pues todo el mundo le decía como, no puedes hacer tal cosa porque eres mujer. No puedes hablar de esto porque eres mujer. Y ella decía como, hell no bitch. Entonces pues ella siempre, no le importaba que la gente le dijera que no, puedes hacer tal cosa porque era mujer. Ella simplemente hacía lo que su corazón le decía. Y sí, y además también me gusta mucho porque cuando ella se vistió de hombre a la guerra, sí. Ella hizo que Shang se enamorara de ella aún siendo hombre. Entonces no sé, es muy chistoso pensar en eso. Como pongan a lesa la película y a Shang ya le gustaba Mulan cuando ella era un hombre. Entonces pues, pues es que mi princesa favorita de Disney. Y también me encanta como el karate, pues no sé qué, el tema se muestran ahí. Sino como que, el, como pelián y ese tipo de cosas. Y también me gustan mucho las canciones de Mulan. Película número 2. Y segunda película favorita de Disney, de todo Disney, es Hércules. Me encanta. Lulu. Saluda, Lulu. Me gusta mucho porque también me encanta la mitología griega, el tipo de cosas como Zeus, Aedes, y esas cosas me gustan mucho. Y también el soundtrack es genial en esta película, el soundtrack es demasiado bueno. Y también soy súper fan como de Meg, de Megara, sí. Y es como, no sé, también ella también es súper fuerte tipo de cosas. Como que no ven que todas las películas que tienen como mujeres relacionadas en mi top son como por mujeres muy fuertes. Y me parece que es una historia de amor bonita la de Hércules y Megara. Porque pues también Hércules también fue como, él quería ser un dios y fue capaz de dar sus poderes, su fuerza para salvar a Meg y pues ese tipo de cosas. Y me gustan bastante. O sea, porque también mil veces Hércules y las mil veces voy a cantar todas las canciones y nunca me va a aburrir. Y mi película favorita de Disney, que creo que muchos ya saben por mi Disney Challenge que hice con mi mejor amiga Sophie. Si quieren vayan a verlo, ese video está muy raro y es muy chistoso. Es el libro de la selva y sé que todo el mundo va a ser como, ¿el libro de la selva? ¿What? Me encanta el libro de la selva, o sea, no tengo una explicación como lógica, como parece que me encanta tanto. Es que me gusta muchísimo, bueno también, el soundtrack, el soundtrack es demasiado, demasiado bueno. Yo siento que es mejor que el de Hércules, pero pues igual me encanta, me encantan los dos, pero pues siento que, siento que el de libro de la selva es muchísimo mejor que el de Hércules. Y pues sí, es súper, súper viejita la película. Pues estoy hablando de la película viejita, no de la nueva que salió como hace un año, ¿sí? Sino como la viejita, 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 que es una de las más viejitas de Disney. Y además me recuerda como toda mi infancia, porque toda mi infancia yo amaba el libro de la selva y también me la ponían y me la ponían y yo era como... Búscalo más, quítalo más, no hay que necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Me da mucha melancolía también cuando veo el libro de la selva porque es como de las más viejitas de Disney y pues yo la veía cuando era chiquita. Me gusta mucho como el mensaje que deja, o por lo menos ese es el mensaje que yo percibo de la película, que es como de... Como tú decides dónde está tu hogar, no significa que vengas de tal parte, es hacia tu hogar, tu hogar es donde tu corazón está, ese tipo de cosas. Digamos, Mowgli era un humano y la selva prácticamente no era su hogar, no perteneciera a la selva, pero su corazón estaba en la selva, sí, no sé. Y pues por eso me gusta muchísimo también la película y amo a Balú, o sea, Balú es como mi... Igual, me encanta el libro de la selva y es mi película favorita, favorita, favorita de Disney. Y así. Y ya espero que os haya gustado, déjame un me gusta a cabo, se los agradecería muchísimo. También suscríbanse a todas mis redes sociales en la parte de acá abajito y ya los quiero mucho. Y luego a la próxima y llengan mucho con Donitas. Bye. Bye. Bye.